Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Hoy os traigo a Absol, un Pokémon que me habéis pedido muchísimo desde que sacaron el parche Y lo han mejorado, ¿vale? Desde que lo mejoraron, me lo habéis pedido muchísimo Llevamos al Absol con garra afilada para pegar un poco más, después de utilizar el arrancanalgas, ya lo sabéis Y luego también lo ralentizamos, que viene muy bien, cinta fuerte para la velocidad de ataque y pegar Que vamos a pegarlo mucho cuerpo a cuerpo Y las pesas para aumentarnos el ataque físico Cada vez que metamos una carga, nos aumentamos el ataque físico Seis caras es el máximo, no se reinicia a morir Si no queréis llevar pesas, llevad seguro de habilidad, ¿vale? O sea, si no queréis llevar pesas porque queréis jugar más safe, pues llevad seguro de habilidad En tema de maillas tenéis dos opciones O estas que son para crítico, seis blancas, seis marrones, dos azules, ¿vale? Que os dan cuatro con dos de crítico, no está mal, no es una locura, pero está bien También sube un poco velocidad de desplazamiento y tal O podéis llevar estas de aquí, que nos dan, bueno, un poco de todo, ¿vale? Estadísticas de todo tipo y también nos dan, pues, un poco de vida, ¿vale? Podéis llevar estas también, que también os pueden servir Eso ya depende de vosotros, ¿ok? Así que nada, podéis dejar un fuerte like como siempre Suscribiros si no estáis Dejadme en los comentarios cuál os gustaría que fuese el próximo Pokémon Y... Bueno, pues nada, dentro partidas ¡Vamos allá, chavales! El Eldegos tiene micro, así que probablemente vaya con el Eldegos Que por encima va a ir también con Mewtwo Así que es una línea fuerte Y lleva repartida experiencia, así que yo os digo Probablemente vaya a ir con el Eldegos Vaya a ir a la línea del Eldegos Tiene micro No sé cómo se va a escuchar de fuerte el micro Igual probablemente tenga que bajar un poco el audio del juego Bajarlo un pelín Ahí Bueno, he fallado ahí el Minion por literal... Hostia, Lapras 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 y... Bueno, ese es fácil de matar Pero Lapras XD Va a ser XD esto, ¿eh? Pero bueno, tengo que ayudar a estos Los que pueden... Ayudarme a carrelear estos ¿Muerto? Bien, bien, Asol, bien ¿Meto? Bien Me muero Ya está Nice Que metan ellos todos los puntos que puedan Y que avancen la línea Y ya está Media... Media vida la torre Perfecto, está bien Está bien Una carga No es mucho, pero está bien Tenta ayuda de arriba Ahora Que no me pegue, que no me pegue Vale, bueno Vale, bien Me pierdo de aquí Me pegas, bicho Gracias Vale Vamos a esto Nice Perfecto Vamos al medio Asol, si puede No, sí, ahora voy Espérate, guachín Voy para allá Caen, eh Caen, caen Muerto Caen, caen, caen Bien, bien, señores Es brutal, tío Este video es brutal Porque yo no tengo que hacer nada ¿Sabes? Ya lo hacen ellos Esto es God Vale Me tollo, me tollo Ese cae Uf, no, no, no Vale, vale Ahora sí Vamos Bien Me va a quedar Y vuelvo Que se hagan ellos Eso Y voy arriba A ayudar Están arriba Jodidillos Vamos a ir más rápido Vale Muerto eso Bien, vamos para arriba No, no podía hacer más ahí Bueno Se han hecho lo de abajo Los compis Perfecto Yo me llevo ahí más kills O sea, que soy casi ya nivel 10 O sea, voy, voy, voy Ya voy Que no voy, ¿sabes? Aunque haya sido un poco F Pero le dan tiempo Le da tiempo a llegar Estos dos Están jugando bien Me gusta, me gusta Tío, una partida Que nos toca gente buena Bien Por fin, menos mal También os digo Con Absol Como no te toque gente Decenta en el equipo Vas un poco jodido Hay que reconocerlo Si ya tengo gusto Vale, bueno Voy a pillarme esto Y vamos a intentar Meter más Bueno Una carga más No Buah, no Bueno, se lo hacen ellos Ya está Cinco cargas Me falta una carga Nada más, tío Una carga Una carga Una carga Lo pido es una carga Y tengo que hacer Una jungla ahora Vale Voy a venir por aquí Porque es muy probable Que venga abajo A meter Así que yo Voy a ir a Vamos abajo Alguno A ver si llega La sol Ahí está Bien Voy a hacer Está maldito Bien Arriba ya Complicado Y muerto también Bien Bien Ya está Es que Me dice bien Absol, tío Nunca nadie me dijo Bien Absol Porque todo el mundo No, jungla Ayúdame tal Pero nadie piensa Cómo está el jungla ¿Sabes? Me dice bien Absol Qué bonito Ay Mira por el Quería ir a por el Este Pero como no puedo apuntar Bien Buen out Vamos Ya está Menos palices Le estamos metiendo realmente Se van a rendir Yo creo Voy a vaquear Me voy a vaquear Y voy a saltar al medio Me hago el buffo de arriba O sea, el rojo Y voy directamente al objetivo No nos confiemos, señores Esto vale el carajo Pero Hombre, claro Me reguaza Un poco con cabecita Pam, 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 pam Para, pam, pam Vale Dos, cuatro, tres, dos, uno Vamos Bien Vamos No, se ha quedado nada No me jodas Te lo haces Bien Bien, bien, bien Que alguien se lo empiece, señores Cubrí un poquito Y que alguien se lo empiece Que se lo haga el Mewtwo Y ya está Fácil Fácil Y para toda la family Mewtwo Mewtwo ya está Listo Listo Y este que le cubra con los tornaditos Tenemos a Snorlax también tanqueando Y ya está Fácil No, pero no bastes el tornadito ahí Vale, da igual Da igual, ¿no? Sí, da igual Perfecto Bien, 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 señores Ahora va a ir alguien abajo, ¿verdad? ¿No? Yo lo dejaba, eh No pretees que estáis tres solos Todos arriba Dejadlo, dejadlo, señores Voy a intentar robarle jungla a los enemigos Jejeje Conforme a que hay mucho Vale, bien Hago esto Se va a meter ahí Le queda poco a la torre Eso, así que no da igual Voy a intentar meter esto Porque como no me fío una Mierda De que no nos ganen el recuazo No, ¿sabes? Pues quería meter eso Pero lo que pasa es que no No te le queda esto No da tiempo, ¿verdad? No Voy a vacarme Hay que ganar ese rey Si no agrupamos Vamos para allá Que se haga ese El del Fox A ver si sube el 13 Y ya está Por aquí nadie, eh Sí, yo no me voy a Perfecto Por aquí nadie Aquí viene el instar ahora Muerto Bien Muerto también Bien, señores Hay que hacerse esto Y luego recuazo Buenísima Ya está Tenemos esto para el rey quaza Nice Buah, es que Cuando te dicen bien Bien hecho, tío Bien hecho La jungla, ¿sabes? Es que Nunca había oído eso Ahí viene ese Para la vuelta Hay que pillar el enteleón, eh Muerto Son muertos Ya está Se van a rendir Maravilla de partida Menuda paliza Muy bien jugada Menuda paliza Les hemos metido, chaval Da gusto, tío Un equipo que juega bien Eldegos Te voy a dar like No sé si estás viendo este vídeo, tío Pero te quiero Te quiero, tío Te quiero Y a los demás del equipo también Todo el mundo lo ha hecho bien Sí, ya está Todo el mundo lo ha hecho bien Gracias Gracias Va a darle like Muy bien jugado Va a darle like a todos, tío A todos Ya está A todos le doy like, tío Lo habéis jugado muy bien Y fijaros 84.600 de daño con Absol 47.000 tanqueado No hemos llegado, obviamente Al tanqueo del Snorlax Pero ha estado muy bien O sea, ha sido una partida muy buena Y bueno, en fin Vamos con la siguiente, chavales Que probablemente no tengamos tanta suerte Porque Absol depende bastante del equipo Por muy bien que vayas Así que, pues Es un poco lo que hay Menos mal Que el Gengar ha respetado Me he puesto yo primero jungla Y ha respetado Se ha puesto para abajo Así que nice Te lo agradezco, Gengar Se agradece Me diréis Titan Pero es lo normal No, no es lo normal Hay mucha gente que te trollea Ya desde el principio Y ya está, ¿sabes? Voy a ir hacia abajo Yo creo No, voy a ir hacia arriba Yo creo Porque tenemos un Lapras Entonces voy a intentar Ir hacia arriba Y me diréis ¿Por qué, Titan? Porque tengo cargas Tengo las pesas Entonces no me merece la pena Jugármela, ¿sabes? Yo estoy muy agradecido Con el Gengar ¿Vale? Estoy muy agradecido Con el Gengar Por dejarme la jungla A ver, marqué yo primero jungla Pero ya me entendéis Pero no puedo jugármela, ¿sabes? O sea, lo siento mucho Pero no puedo jugármela yo Ahí A perder Todo lo que puedo pillar de ventaja ¿Sabes? Porque Con Con Absol es muy importante Las pesas Son muy importantes ¿Y este? Está aquí este ¿Va hacia abajo? ¿De dónde va? Hostia, se me ha pegado Joder A cross the map, ¿eh? Totalmente ¡No! ¡No! Me ha enganchado con la tela Con la electro tela ¡No! Me he cargado Al Ceraora Y me ha enganchado Con la electro tela El Pikachu, tío Me cago en mi vida Pues al final Igual le va a ser más fácil Ir abajo que Que arriba, ¿sabes? Voy a ir ahora a ayudar ahí Aguantad Arriba también están jodidos Espérate que llego primero arriba Muerto, buena Bueno, Dios ¿A dónde llego, chaval? No me pillen las Poké Por favor, no me troleís No ¡No! Vaya, hombre Podría haber metido tres Al menos Bueno Hostia, me ha bloqueado este sin querer Pero al menos tenemos eso Vale, está bien Necesito refuerzos Voy para allá Nivel cuatro nada más Tiene que evolucionar Llego para allá Estoy llegando Muerto Muerto Ya está Dejadme meter Por favor Gracias Otra más Bien No Corre Uf Soy nivel nueve Así que aunque me robe el Pikachu Junga Me da igual Hostias No te acostumbres, ¿eh, Pikachu? Tengo que curar un poquito Sigue aquí el Hostia ¿Cómo que se sigue aquí, chaval? Vaya que se sigue aquí Tendríamos que hacernos esto, tío Estoy perdiendo el tiempo aquí Bueno, pues nada Voy a Yo que sé A darle a esto Vale Me hago esto Bien, buena No sé a quién le puso el gracia Si a mí o al otro Pero Ja, ja, ja Pum Ya está Y me lo pusiste a mí, Gengar No le sabes Al Absol Fuera torre Nice Buenísima Yo se lo puso al otro No creo que no me lo pusiese a mí, ¿no? El gracia Ya está Está bueno, bueno, bueno Voy a por el Pikachu Muerto Muerto Ja, ja Pum No, 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 soy demasiado joven Lo prometo Buf, ya está Vale, menos mal ¿Cómo me han puesto, chaval? Hola, el Mimicu No, tío, no tenía la ulti Y está súper jodido de vida Y soy de papel, se ha llevado una kill Ahora mismo a él, pero ahora que es que Joder, tío Hasta las narices, ahora que empieza Los días, hace como un día mucho calor Otro día mucho frío Y me dan mocos, tío, ¿sabes? Me dan mocos Pero es como que te dan mocos, pero no del todo ¿Me entendéis? O sea, como que tienes así Un poco mocos, pero tampoco tanta cosa Es una shit, la verdad Bueno, saltamos por aquí el muro Voy a ir para acá Yo creo que aquí tiene que estar esto sin hacer Pues esto está sin hacer, entonces Esto está aquí, están haciendo solo estos Toma Boom Boom No, 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 para atrás, para atrás, para atrás Hay que hacerse esto de aquí Te vengas a pelearte Chandelure Qué pesados con rendirse, tío Y vamos ganando Vale, bueno Va a salir eso ahora Boom No me jodas No, le estoy dando la ulti Pero mete un CC que se te va del averno, chaval Se te va de la cabeza Mete un CC del averno El Blastoise Impresionante No, no sé qué me llama ahora Pero no me llames No me llamés No me quemés Vale Tendría que intentar robar esto ¿Voy a poder hacerlo? Ni de coño lo voy a hacer Ya verás No creo que llegue No llego, ¿no? Igual sí, espérate Muerto, buena Sí, ya vamos, ya vamos, ya vamos Buena equipo Bam Buenísima Vale Bam, bam Tengo ulti, eh No voy a dudar en usarla Voy a tirar ulti aquí 100% Madre de Dios, tío No ha servido de nada la ulti Me han metido un CC Jesús ¡Eh, ha entrado! ¿Cómo? No lo sé Pero ha entrado He gastado la ulti para nada No he hecho nada de daño Y me han metido un CC del averno, tío No lo entiendo No sé quién es el Yorika Que se quiere rendir, tío Eres muy pesado Te lo digo de verdad Muy pesado Vale, pam 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 Vale, voy para abajo No me jodas, tío Por favor Abajo 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 Pikachu 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 Muévete ¿Eres retrasado o qué? Es tonto el Pikachu, tío Acabo de dejar que tiene la torre de abajo Es retrasado Atención Madre de Dios, tío ¿Me va a matar a este? Tío Ya está la broma, ¿no? Ya está la broma Ya está El CC Es que no me muevo, tío O sea, me congela el Nintels Medio año Luego El Blastoise te echa para atrás Medio año Tal No me muevo O sea, aparte de que Absol es de plastilina Pero es que no me muevo Literal Se lo van a hacer y ya está Que, que, tío Que coraje me da Que los del equipo sean tan malos, tío Es que te lo digo de verdad Me da un coraje Me da un coraje, tío Porque estamos haciendo una partida súper bien Pero es que tienen que venir los del equipo Aquí a trolear Cómo no Cómo no Hemos perdido ya, obviamente Tenemos que ir todos juntos Eso está clarísimo, ¿no? O sea, decir Que tenemos que atacar Y tenemos que ir todos juntos Está clarísimo, ¿no, equipo? Vale Vamos Todos juntos Y el Pikachu ahora se queda afk, tío Como has hecho mucho en toda la partida Pues ahora te quedas afk Perfecto Muy bien Ojalá te permabaneen la cuenta, tío Te lo digo de verdad Voy a curar un poco esto Ahí está Perfecto No jodas Doble ulti Ulti de Pikachu Ulti de Blast Y ya estábamos perdido Ojalá te permabaneen la cuenta, Pikachu, tío O sea, ojalá te permabaneen la cuenta Hoy, en lo que va Ha empezado la temporada Cuatro partidas Dos AFKs de mierda Ojalá os baneen la cuenta para siempre Y no podéis jugar más, tío Es que me pone de los nervios, tío Me pone de los nervios Me pone de los nervios esta gente Te lo juro de verdad Y el problema que hay muchas veces en los juegos Como en LoL, United y tal Son los jugadores La comunidad la que hace que la gente deje el juego Muchas veces Ellos lo cagan muchísimo los del juego Así que hay que reconocerlo y tal Pero es que, tío Mira esto O sea, es que mira esto 38, 39, 36 Pero vamos a ver Otro parte normal Es que no lo entiendo, tío Han hecho todos los del equipo enemigo Prácticamente Han hecho el doble de daño Que mis compañeros, tío O sea, es impresionante Fijaros Y mira lo que he tanqueado, eh He tanqueado 63.000 O sea, me han partido la cabeza No lo entiendo, tío O sea No lo entiendo No lo entiendo Bueno, el Gengar Ha tanqueado 70.000 Por lo tanto Ha tanqueado, ¿sabes? Es decir Ha hecho lo que ha podido, ¿no? O sea, le han partido la cara Es que también contra el equipo que llevamos Gengar no era lo mejor Lo mismo que Absol Tampoco era lo mejor, eh Con otra cosa igual Podríamos haber ganado Pero bueno Top damage de la partida Ha sido buena partida igualmente O sea Ha sido una buena partida con Absol Para que veáis que Absol tiene potencial El problema es que, claro Como te toque Blastoise Stunts Te empuja y tal Ninetales Te congela El Cerrado te puede atener Con el chispazo Pikachu Te stunea también Como te toque Contra un equipo de muchos stuns Estás jodidamente muerto